Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor que es padrano Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta que la finalidad son Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos como pano, vive todo el viento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero para que el mundo ya sepa Que yo te amo sin ti me desespero No